Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con un fatal accidente donde un motociclista se estrella violentamente contra un atractomula y muere, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. Este es Giorgio Heriberto Calderón Lozada, de 32 años de edad, quien falleció en la tarde del martes después de haberse estrellado violentamente contra un atractomula sobre la vía que de Colorado conduce al Café Madrid, al norte de la ciudad. Donde encontramos dos personas gravemente lesionadas, una persona que se encontraba en estado crítico, la cual presentaba trauma cerrado en todas las traumas abdominales y múltiples fracturas. Solo unos minutos después del fatal accidente, al lugar llegaron los paramédicos de las ambulancias de emergencia, quienes desesperados intentaban aplicar todos los protocolos de salud para salvar la vida del accidentado. Se atiende, se reanima, se hace en reanimación básica y se traslada al centro asistencial más cercano, que en este caso es Hospital Local del Norte, donde posteriormente, después de un barrio tiempo en reanimación, esta persona fallece en el centro médico. Los habitantes de Colorado denunciaron además al lente nocturno la falta de reductores de velocidad y señalización de esta importante vía, pues ya son varios los accidentes que se han presentado en los últimos meses en este mismo lugar. Consternados se encontraban los habitantes del barrio Regadero Norte al enterarse del accidente que se presentó hacia las 7 de la noche sobre la vía que Ducaramanga conduce a Matanza, donde una motocicleta atropella a un menor. Polición de motocicleta, la cual arrolla a un peatón menor de edad. El paciente masculino, de aproximadamente 26 años de edad, presentando un trauma a nivel de rodilla derecha con posible deformidad. Según testigos del accidente, al parecer el niño iba a cruzar la calle, siendo alcanzado por la motocicleta que en ese momento pasaba por el lugar. A esta hora de la noche se produce un gigantesco trancón aquí en el norte de la ciudad, después de un accidente donde un niño fue atropellado. Al sitio llegaron las autoridades policiales y viales quienes realizaron el levantamiento del croquis y así poder establecer de quién sería la responsabilidad del hecho. Después de dos días de haberse hundido la calzada en la vía que Ducaramanga conduce a Bucaramanga, donde quedaron estancados dos camiones, la noche del miércoles en el lugar aún seguían trabajando las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura de Ducaramanga para arreglar la vía. Pese a haber vía un carril en la transitada vía, se seguían presentando gigantes con trancones. Los funcionarios manifestaron que trabajarían todas estas noches para tratar de terminar los arreglos lo antes posible. Con la cámara de Cristian Suárez se informó para Lente Nocturno Daniel Pedraza Mantilla.